14 para el CAI, invierten a través de Miralles, juega ya Sergi Vidal Su ton que quiere ganar la pintura, no lo va a conseguir Demon Mallet con bola a la continuación de Miralles Pasa extra, ahora bien movido para que ejecute Brandon Paul De 3, desde el parking del Olympic de Badalona Este jugador si entra en racha es espectacular Pudo haber falta sobre Sergi Vidal y otro rebote ofensivo más Brandon Paul no se corta ni con un cristal a Maya Valdemoro 18-22, lo tiene que frenar Joaquín Ruiz Lorente Dos rebotes ofensivos consecutivos a la tercera Y sobre todo si le llega un jugador como estos no va a durar ni un segundo Dos contra uno, perdón, Kanasevic Puede meterse balón para Sergi Henry, la recuperación de Brandon Paul Frenado por falta, con falta de Khalil Kanase Pues tiros libres para Brandon Paul Que no perdona desde la línea Pues suma el segundo Un dos máximo anotador de Juventud, aunque 11 lleva ya Jelovac Ventura la pone en juego Le gritaba Paul como diciendo, dámela, dámela Que sigo con la muñeca caliente de 3 Es tremendo, como si te fijas a la hora de tirar Como coloca los pies antes del balón en transición Se lo ha dado atrasado Vale mucho dinero Jelovac Uno por dos temporadas, esta es la segunda Y veremos si el Kai logra retenerlo Como está, como está Brandon Paul Como paras a este tío Es que nos gusta este tipo de jugadores 15 puntos Va a intentar romper Brandon Paul ¿Quién defiende a Brandon Paul? Como si le costase anotar, ¿verdad Amaya? Si encima lo deja solo Espacio para recibir y para jugar Por eso será Sabat Quien ejecute, quien encuentre dentro a Miralles No hay tirador, al final a Miralles se le hace de noche Brandon Paul tiene que lanzar 6 de posesión con la derecha Sacanastón de Brandon Paul Son estos jugadores que pueden haber fallado 6 o 7 Pero la que cuenta la meten 19 puntos ya para el norteamericano Pues pondrá la bola en juego Tomás Bellas Ante la defensa de Albert Sabat Bellas, vamos a ver aquí Logra filtrarle el balón A punto de perder al ojo Recuperación de Sabat 6-8-7-0 Juventud que tiene la bola Se la da en el que manda A Brandon Paul, el americano Se la juega desde el parking de 3 ¡Vamos! ¡Triplazo de Brandon Paul! ¡Vaya mano de Brandon Paul! Desde medio campo Será jugado prácticamente 9 metros de distancia 7-1-7-0 Y enloquece el Olympic Para esto ha llegado Paul Para esto ha llegado Madre mía Qué confianza Es que el tío se ha parado de lejos Tremendo Ya lo hizo Malet en la última jornada Para ganar en Manresa 84-85 Y ahora es Brandon Paul Quien se echa el equipo a la espalda 6 décimas MVP, MVP Grita el Olympic ¿Cómo no van a gritar? Ha sido tremendo También Jelovac Como ha perdido el balón ahí Lo tenía prácticamente Lo tenía claro Lo tenía claro Que iba a tirar Cuidado ahora con las faltas también Tiene que tirar el balón a la zona Ahí están Yo creo que son 9 metros Tranquilamente Vamos a ver Efectivamente El Linger Real que lo intenta Se la cuelga En el tiro Al final es Jelovac Con la izquierda se sale 7-1-7-0 Vence Juventud De nuevo apareció Un triple salvador del equipo Fue mal Este la última jornada en Manresa Y esta vez apareció Brandon Paul Salvador Desde 9 metros Desde el parking del Olympic Venció Juventud Acai Zaragoza Un ambientazo Y una conexión del equipo total Con el favor de Juventud Una victoria que Que le va a contar mucho Para ver quién se clasifica En esa Copa del Rey Partidazo Han sido 22 puntos de Brandon Paul 5 de 14 en triples Pero el que tuvo que meter ¿Verdad?